Si saco la cuarenta, lo pongo a correr, a correr los Lakers, no me dejo ver, no tomamos el poder, ahora estoy mejor que ayer, explotado, tengo el CLLR en la cara, te lo voy a aprecer. Si saco la cuarenta, lo pongo a correr, a correr los Lakers, no me dejo ver, no tomamos el poder, ahora estoy mejor que ayer, explotado, tengo el CLLR en la cara, te lo voy a aprecer. Contando efectivo a los matatas, no palen como maldados si ustedes no están, chorretes de Instagram, son todos hijos de la granja, traten de expresarse el mal, porque este puto es la cara. Dos, 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 dos fuletas, soy yao, jayonara, le echan todo el coa y la clara importante, me pongan una mira rara, porque el talón botaba para la palo que grabó, estamos chiles indignas contando a los chavones, yo sé cómo lo hago, ahora estoy flow, vago, desde diez mil dólares para arriba, yo lo pago. Por la visita, la calma, a mí ninguna llama, quítame la quita, pregúntale cómo andamos en caleta, una es mi tanca, atraviesa hueso, la baby me dice pesa o cera, porque le tomo el peso, esto es un proceso, y yo, yo lo viví, en breve, me engancho, lo viví, pura perra, modelo, corte, divito, lo que cante, baby, yo lo viví, tengo pusito, le montaste en la nave, con los que viste en la calle, ya no caben, ando con la ya, tú sabes, bajando los de relaje, en la que ya andamos entero, picao, a lloro, no le coman a nadie, con el corte que angrae. A tu perra se lo pudieras, pues la puta que la he, doble a un mambo con revoje, demonio, y el hielo le roca, roca una bola, si saco la cuarenta, si saco la cuarenta, lo pongo a correr, corre los Lakers, no me dejo ver, no tomamos el poder, ahora estoy mejor que ayer, explotado, tengo el CLLR en la cara, te lo voy a apreciar. Tengo la cuarenta, lo pongo a correr, hasta que corren los Lakers, no me dejo ver, no tomamos el poder, ahora estoy mejor que ayer, explotado, tengo el CLLR en la cara, te lo voy a apreciar. Los cordones en el cuello, la cintura, una globo, ya tú sabes, estamos en el top, tu puta me vio, se tiró, lógico, le dije, tírate y se tiró, y el show, a patapela, ya tú sabes lo que realmente va a acabar, en la guata tengo la shivertia, yo hoy el taita de tu papá, el taita del orfanato, pato feo, pero gracias a Dios ya no andamos pato, ahora genero palo, ya no ando nada buscando datos, y pato te cae como retato en el suelo, todo lo que escribo lo pego, a tu perra se lo pongo cuando ella está en celo, ya tú sabes como andamos a puro fuerte milloneta, en breve me engancho una avioneta, a tu perra la mandé para Argentina, pa' que se hiciera el toto y la teta, tengo la receta pa' que se cometa con mi perreo, el de orto 23 es lo más maldito que está ganando en la calle, tú sabes los patos feos, cualquier hueco mi palabreo, a los giles los cuenteo, y a la baby la hago que me va a los callentes, tengo una clopeta shivertia que es 17, que tú sabes como andamos nunca quererte, andamos contando billetes, tú perra estás toda enamorada, quiere que la deje mojar, porque jae que yo soy lo más maldito que está, o no, no en este momento en la calle culia, tengo a todos los sellos tomando papa, porque soy un escuola, Rrrrrrrr Rrrrrrr 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 Eseo son mentitrrrrrr Na fixa del maleanteo Y el lo controler La fixa de todos los duros Pichai un tamen un pupupu Rrrrrrrrrrr Los tomamos el poder Chichidumare ¡Locados veo sin compadre!